Como no amarte, oh bendita tierra del girasol, como no amarte, bendita tierra, donde nacieron nuestros padres, nacieron nuestros abuelos, que nacimos nosotros. Como no amarte, bendita tierra, tierra de guapas mujeres, de hombres trabajadores, tierra del negro tifón y del sagrado maíz. Como no amarte, tierra del girasol. Fueron para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme más feliz, debo soñar aquel ayer. Para volver a vivir, aquel romance tan feliz, debo cantarte otra vez. Y no pasó.